¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal, el día de hoy estamos en Calixto por tu culo Y nos quedamos aquí, ¿no? Creo que sí Sí, no debe haber nadie regenerándose o cosas así Localiza el reactor de energía Ah, cierto, estamos siguiendo los cables, ¿que cuáles cables? Eso supongo ¿Qué sé yo? Cuidado que recordemos que hay bichos que... Escuchan los ruidos ¿Puede subir aquí? No, no parece Cuidado, llegan Ellos salen de esas grietas, ¿eh? Salen de por las grietas Uh, bien O nada, que a dónde se fueron los cables, allá van Allá es a dónde hay que ir Por lo tanto, yo me voy a meter a otros sitios porque me encanta explorar Ya saben, ya saben Sé que no mucha gente ve los videos de Calixto Pero yo quiero subirlo Este... Oh, mira, una grabación Eh... Y lo pregunto en otro video, ¿verdad? Más visitado ¿Debería hacer directos aquí en YouTube? Es que ya me tomé un descanso bastante largo de los directos de Twitch Y este... Pero no sé si hacer directos aquí O regresar tranquilamente allá, ¿sabes? Vamos a ver la grabación de Shihan Shihan Que debería ser el tercero, ¿no? Uf, men Doctora La doctora, ¿eh? Es verdad Que todo el tiempo estamos viendo Uy, espérame Que yo sepa todo el tiempo estamos acá viendo las cosas de la doctora esta Katelyn Maler La doctora Maler Es verdad ¿Qué te apuestas? Es que no creo que haya sido... ¡Hijo de tu madre! Iba a decir, no creo que haya sido todo tan gratis, ¿sabes? ¿Llegué? ¿Junté eso? ¿Pero ya qué costo? ¿Nada? ¿En serio? Malditos bichos Ok, aquí vamos con esto Tómala ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos! No, no, espera, espera, espera Rompe esto No, rompe esto de aquí Oh Alcantarilla Cuidadito con eso, ¿eh? Que igual y nos puede pasar algo Chicos Bueno, es que esto debería ser en otro video más visitado Para que más gente lo vea, ¿verdad? Pero Me siento muy contento con el rumbo que va llevando el canal Uy Espérate, espérate, no ¡No! Espérate ¡Puedo ir por arriba! ¿What the fuck? Que bueno que no pueden ver, ¿eh? Otra cosa buena es que son muy sordos Ya que puedo matar a alguien al lado de otro Y no se dan cuenta A no ser que los toque, o sea Literalmente que los toque Tanto ruido y todo eso Se supone que tienen el oído muy agudo O lo que sea Y no, no, no Yo creo que entonces funcionan por vibraciones, ¿no? Por eso tienen las cosas ahí Bueno, tampoco puede ser porque Pues mira que tanta vibración estoy haciendo ¿Ves? Yo quería probar esta nueva armita Pero de momento Oportunidad no se ha dado Cuidado Punta No puedo ¿Qué debería tirar esto? A ti te voy a... Así Va Saquemos cositas Listo Perfecto, ¿no? Me estoy hinchando a cositas ¿De dónde saliste? Su madre ¿Qué te digo? Son... Uf, eso, eso, eso Son como que... Aparte de ciegos Son medio sorditos, ¿eh? Medio... Medio... Apuntándole a... Entero, ¿sabes? Un momento ¿Y por aquí puede haber ido? Será para regresar, supongo No lo sé Vigilemos que... Es que luego ahí son las ocultas, tú Aquí, por ejemplo ¿Puedo subir o qué? Cuidado Cuidado Uy, ese me escuchó hasta ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, oso! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Cuánto es? Anda ¡Oh, mira esto! ¿No puedo pasar aquí, o sí? No ¡Qué bueno que no estoy gastando! ¡Uy, mira ese! ¡Uy, mira esos! Ni siquiera pisando No me escuchan Están ahí vigilando Planta de energía Ok, con razón Con razón Ya decía yo ¿No habrá por aquí algún tipo de explosivo? No parece, ¿no? Malista sea Inventario máximo Va, tú Fuera Ya está Y no me vio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Te puedo dar con algo más? Espérate que igual No sé cuánto me queda de recarga De esta cosa No, ya se me acabó, creo Es que no sé muy bien Medir eso Perro Esta cosa Ya está en rojo Antes era azulito Y ahora ya Ya se pone en rojo Mira De que ya está maxeado el daño Ya Potente tú Potente Bien Para vender ¡Mierda! ¿Le hubiera disparado o qué? ¡Maldito bicho! Quisiera ver en la repetición ¿Sabes? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saber cuáles son los que hacen eso? Anda, vida Muchas gracias Quiero vender esas cosas A ver Voy a vender uno de vida No puede ser que ya lleve todo lleno Llevo todo hasta arriba Ya tengo 845 Entonces cuesta 900, ¿verdad? Uf Por poquito Por poquito Y sí podría Igual hay que mejorar esta cosa, ¿no? Un poquito más el daño, yo creo Y la capacidad estaría buena Porque prácticamente Eso Te ahorra Te ahorra espacio ahí Mucho espacio Así que va Mejoramos el daño Para luego mejorar el El espacio Y nos hace falta un arma, ¿eh? Este de acá Este que está ahí Nos hace falta Entonces hay que tener cuidado Tengo 500 ¿Qué? ¿En serio? Faltan 400 Igual le podría vender aquí Es de cartuchos de escopeta Si llevo, ¿eh? No sé tú Pero igual le sí ¿Y por qué esto no se combina? ¿Por qué este no se combina Con este de acá? Arma de ensayo De escopeta Ah, ok Son diferentes Son diferentes Ok, ok, ok Mierda, no sabría Qué decirte Puedo vender uno de estos Con uno de estos Y uno de los otros Yo la haría Pero no Voy a dejarlo así Prácticamente Sería nada más Para avanzar un poquito Para nada ¿Sabes? Este Aquí Ah, no Pero pues igual la capacidad No, así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Va, dale Así dejamos eso Uy Cómo se mejoró, ¿eh? Me gusta, me gusta Veo el generador Espero que funcione Uy ¿O es esto? No sé, pero hay que hacer algo allá Te lo apuesto Aquí se puede entrar Por algo Supongo Tiene que haber algo aquí O tal vez, ¿no? Va Se puede, se puede Uy Uy Hay que bajar por ahí No quiero ir más abajo A ver Una vidia por ahí Todo nice Y aquí tenemos a ese bicho Ese de ahí No sé si sea Hijo de tu No se despertó ¿En serio? Qué maldita trampa Qué maldita trampa Ojito que viene uno Ahí te veo A ti también Esto era para que nos salieran En toda la cara ¿Sabes? Pero no se alteraron Así que bien por mí Ahí hay otro Uy, cuidado Bien, bien, bien No se alteraron No sé por qué Eso hubiera sido Malo, malo Uy, la ambientación ¿Tú eres o qué? ¿Tú eres o qué? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensé que eran los que explotaban Perro ¿Me sigue preocupando aquel bicho que vi por allá? ¿Dónde está? Y que ahora no veo ¿Tú por dónde tengo que subir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Va, va Igual espérame y déjame cargar esta cosa Nada por ahí oculto que luego me salto cositas No aparece Bien, va Un coso de vida Por aquí salen bichos Cuidado con eso Es una advertencia de que más adelante por ahí va a pasar algo Y además un punto de guardado Mierda Puerta sellada ¡Qué oscuro se ve esto! ¿Va a vender? Eso es que me voy a querer Entonces zona segura, ¿no? ¿Va a vender el máximo? Bueno, va Hay que vender cositas No, quiero vender cositas Para empezar esto Para seguir con esto Y para terciar con esto Va Ya tengo 900 Nice Con lo cual ahora sí puedo mejorar la capacidad de este Va De una Ya, así Nice Ahí está Su cargador de más capacidad Y ya está Con esto ya me quedaría así Cargamos de una vez Me llevo esto Y activamos la misión Va ¿Qué pasó? ¿Ah, cayó? Reactiva es posible ¿Y esto cómo se habla? ¡Guácala! ¿Qué es esto? Encuentra el primer fusible Yo siempre traigo uno encima Porque el juego se me buggeó ¿No puedo usar ese? Te apuesto a que sí No sé por qué se me fue a buggear así el juego ¿Quieres que no? Eso me arruinó un poco la experiencia Porque simplemente En vez de pasar a la parte Donde me iban a dar un susto Simplemente activo una puerta Y me voy Bien ahí Mira cuántas cosas De estas Esto va a estar potente Y hace un buen De ruido ¿No? Ah, uno menos ¿Cuántos son? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Abajo Abajo Para que no se activa para que no se activen de una Ahí, ahí está la escalera Oh Mierda Mierda Una pregunta Una pregunta ¿Con cuál era el ataque cargado que hacía? Tutoriales Ataque a cuerpo Ataque cuerpo a cuerpo Pero yo tenía uno que era el ataque cargado ¿No? Ah Con el botón central Ok, ok, ok Tengo que acordarme de eso Va Bien ahí Toma Toma Bien Ahora tú Va Eso es todo ¿Ese? Uy Y se activan las cosas estas Agáchate, agáchate, agáchate Mierda 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 Jejeje Ok Ja, ja Pero vengan Toma Toma Y no hay voluciones No hay voluciones Ay Vesta No, no, no Quita, 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 quita Ah Mierda ¡Va, va, va, va! ¡Fue tu madre! ¡Uf! ¡Su madre! ¡Ay, no tengo más vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Se me acabó la otra, eh! ¡Eh! Levanta Levanta, levanta Mira, ahí tenia, ahí tenia, ahí tenia, maldita sea Ok, cuidadito Revisemos todos los sitios Eso sí Me lo voy a llevar Oh, no Digo, esto ya me llevaba para arriba Va, de una Perfecto Uf, bien Esta sería la última, ¿no? Vamos a ver Ahí está Activado El reactor ese Que se haga la luz ¿Queda uno? Se abre esa puerta Uf, qué miedo, eh ¿Y esto no se abre? Ah, no, ahí ya estuve Sí 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 Te oigo Y voy de camino a la colonia Me pondré en contacto cuando llegue Uy, mierda No debo hacer ruido por ahora Mierda Ten cuidado Hasta pronto Lo tengo, lo tengo No va a quedar ni uno de estos Vivo Ah No Pero hijo Bien Ahí estás Ahí está Ahí está Uf, bien Junta esto Me sirve para venderlo 50 pesitos Pero viene bien Calisto pesos Calisto coins Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh-uh Uh-uh Ja ¿Qué te apuestas a que aquí hay más también? ¿No? Mierda Hablé demasiado pronto Babosos Tengo que hacerlo rápido Porque se me acaba el coso este Sin pies Uno, dos y tres Ahí está Uf, men Uh-uh Uh-uh Adiós, mollera Adiós, mollera Ja-ja Por poco Ya, por poco Y no la cuento ¿Sabes? Ya salimos del lugar De los cojos esos Ok Mira, quiero No, no No te voy a vender eso De hecho no te voy a vender nada Bye Ja-ja No tengo nada para vender ahora mismo Todo me resulta útil Ya los puedo abrir Sí Bien Ah Voy a dejarte abierto No 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 quiero juntar eso Munición siempre viene útil De hecho vamos a tirar de una vez Esto Y esto va O de hecho me los podría llevar Espérate, espérate, espérate Lo voy a vender Es que no sé en cuánto tiempo Voy a volver a ver Una de estas cosas En la subselección Acuestan 10 Demones No Entonces no las vendo Pensé que eran 100 Ja-ja No me acordaba No sé por qué me confundí por el momento Ah, no puedo pasar por ahí Va Y en las demás ¿Qué hay? Más cosas de esos Munición de esa Mucha munición, eh Se viene Una parte como la de Get Space Que era ir en esta cosa y Sobrevivir ¿No? ¿No? ¿Muro? Lo sabía Y ya mutan, eh ¡Ah! ¡Ah! Uff, men No tengo cura Pero, men No estaba No estaba No, no Se desapareció Y me mató así Uff No me digas esto Ay, qué malditos puntos de control Se me olvidaba que Está horrible Ese El tema de Los puntos de control En Calisto Es una de las peores cosas que hay Es un pecado Men, no puede ser Ja-ja Qué asco El punto de guardado, eh El punto de guardado, eh Bien Bien Va, va ¿Qué? ¿Y ese? ¿Y ese? Pero, men Píselo Vamos a ver Va, va. Espérate, déjame guardar a mí porque esta cosa está horrible. Guarda el partido, va. ¿Y si está en dispararles antes? ¡Pero dispara! ¡Ven! ¡Pero dispara! ¡No se puede en las paredes de... ¡Puff! ¡Uf, men! Aquí ya no hay nada. ¡Puede asamblea, digitalmente, más régimen de protegerlo! ¡Bien! ¡Puede asamblea, digitalmente, más régimen de protegerlo! ¡Bien! 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 ¿Y ahora qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Uf! Cuidado. Men, eso me dio. ¡Muere! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Cura! 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 ¡Su madre! ¿Qué hacía? Se decapita... Se decapita el gemelo muerto, ¿sabe? ¿Por así decirlo? Si es que es un gemelo. ¿Me puedo curar, por favor? No, bueno. Déjame tirar entonces esto. ¡Qué asco de bicho, eh! Interesante, bicho. Interesante, más que nada. Ven, está ahí oyendo. Mira, voy a tirar un... Voy a tirar un de estos... 50 pesitos. Trae esto por acá. Prefiero las balitas. Un poquito de vida por aquí. ¡Ah, no! Y ya está. ¡Uf! Potente la zona, eh. Potente esta parte. Potente, potente, sí. ¿Qué hay aquí? Grabación, va. No tomé captura, eh. Arden, a ver. ¿Qué tienes para mí, Arden? Arden. 178 centímetros. 70 kilos. Y queja formal de Alex. Ese está bugeado. Tienen textos ahí raros. El supervisor, eh... Yedua, eh. Le está dando a... Jack. O Bodilla. Los mejores turnos. Eh, yo llevo en la colonia de... Arca, supongo. No sé por qué está bugeado esta cosa. Tres años más. Todas mis, eh... Cuotas. Y llega a... Y llega una... Persona, supongo. No sé qué dice ahí. Eh, nada para los demás. Daños graves detectados en el implante... Modelo 1. Uf, mala idea. Eso fue mala idea, al parecer. Uf, todo chupado, tú. No sé por qué. Oh. Ay, se me cerró el juego. Seguimos con los bichos... Seguimos con los bichos que no oyen, eh. Perdón, que no ven. Se me olvida. Que siga avanzando, dice. ¿Otro? A ver. Alex Wang. ¿16? ¿Eh? ¿No puede medir 16 centímetros? 160 y algo, ¿no? 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 El juego de bonos de firma en contra de... Medtech. Eh, salario... Tal, no sé qué, tabuleado. Eh, hora, balance, en tránsito, 32, 3,2 millones, eh, no sé qué, por año. Terráqueo, alojamiento, 126, no sé qué, comida, agua, uso de combustible, gastos administrativos, 800, degradación, grave, detectada en implante modelo 1. Dijeron que nos ha guardado una nueva vida. Sí, claro, colega. Más bien eran las mismas gilipolleces de siempre. Estoy doblando por unos y ni por esas. Mira, siento estar tardando tanto en él. Y lamento que no puedas salir de Elix. Oye, te prometo que pronto te sacaré de allí. Te echo de menos. Explotado. Oh, ¿sí podía subir? Ay, no, espérate. A ver, dime tú, ¿cuál es la zona principal? Esta no, ¿no? Aquí te quedas como que, what, no puedo pasar. Welcome... Across... No sé qué, vámonos. Yo no leyo esas cosas. Déjame ir cambiando... Una bala. Déjame ir recargando de una. Bueno, continuamos aquí entonces, de esta arma. Mira, ¿dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí. Torre de luces, la tengo. Ok, va. Gravación de Derrien Barr. A ver... Mmm... Aquí. Desconocido, 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 desconocido. Desconocido, desconocido. Les dije que era una pérdida de tiempo, pero la CJU me ignoró. Y ya. Ah, bueno. Pues está bien, ¿no? WTF? Este lugar se cae a pedazos, eh. Genial. Genial. Más bichos. Genial. Nos encantan, ¿va? Jacob. Uy. Anda, volteate. Es buena gente. Un poquito de salud ahí, muy bien. ¿Dónde estás? Ahí. Va. Bien, me falta uno. Estaba acá metido. Ah, son dos, espérate. Bien. Bien ahí. Me falta este de acá. Va, para poderme moverme con tranquilidad. Uy. ¡Espérate! Pero, men. ¡Espérate! ¿Temterio máximo, ya? ¿También tú? ¿A qué puedo pasar, ah? Quiero que... A ver, espérame, déjame... Tirar estas cosas Este por lo menos Unos poquitos créditos, no viene nada mal Montamos las balitas Cuidado Escucho a otro Ahí está, míralo ¡Ay! Nada, 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 nada Perro Listo, ahora sí Camino libre Que es por ahí Y acá no puedo explorar nada, así que... Todo nice Pero para acá sí que puedo A ver ¿Qué tienes para mí? Parece que evacuaron este sitio a toda prisa De hecho, ah ¿Y por qué me das la opción de atravesar este lugar? ¿Algo por ahí? No va Bueno, va Ok, ¿y esto qué hace? Abre esa que haya puerta, ¿no? ¿En verde? Hace falta una tarjeta de acceso Una tarjeta de acceso No puedo llegar al ascensor Esta zona está sellada Yo no entré por ahí Asalté una sala de seguridad aquí arriba para abrirme paso Pues mira, por ahí puedo subir Encontré la tarjeta del ascensor ¡Uh! Me agachadito Ya van dos veces que hacen eso, ¿eh? ¡Uh! Bien Un poquito de salud, no viene mal ¡Uh! ¡Nice! ¡Ja, ja! Ahí me queda todo tieso Andando Uy, inventario máximo No, esto me lo voy a llevar Sí o sí, eso me lo llevo Vamos a tirar esto ¡Pero, hijo! ¡Fue tu madre! Uy Es igual y se convendría Tomarlo, ¿eh? Creo que voy a dejar ¡Ay! Es que todo es útil, ¿eh? Estas Los lugares para vender cosas Escasos Escasos no Lo siguiente Tan potentes Esas cosas ¡Ja, ja, ja, ja! Es aquí ¿Qué te apuestas? ¿Qué? ¿Cómo lo dejaron, tú? No, no No te despiertes Debería volver a la escuchar Se encontré He encontrado algo ¿El qué? Tú sube aquí Tienes que verlo Se alteraron Bueno, va a la escuchar Está ¡Uy! ¡Toar! ¡Ah! ¡C Char.... ¡ Öz y C Char. ¡Probumpad! ¡C Char. ¡C Char". Uff, y aquel no es mi sin muta, ¿sabes? Como de, ah, lo mataron, me calla mal. Uy, perro, dame eso. Uff, bien. A todos de una, pensé que iba a tener que gastar más balas. Uy, bestia, perro. Quítate. Ah, bueno, vida, vida. No vino mal del todo. ¿Ella? Ay, no. Ah, un coso de esos, no me interesa. Espérate, ¿y aquí? Viene, viene. ¿No? Te juro que me apareció ver a alguien ahí parado. Uy, me gusta, me gusta, uff. Esa luz ahí. Nada por aquí, nada por allá. O eso parece. Y qué bueno que explore esta zona porque tenía que regresarme, pero me iba a perder de esto, ¿eh? De la... Daring Bar, dice. Uy, mira, me iba a dejar eso también. De hecho, es aquí. El segundo, supongo. Toda la zona está en cuarentena. La CJU ha enviado un equipo de control, pero tendrán que darse prisa. Aquí pasa algo. La gente está enfermando. ¿Y lo de los subtítulos? Nunca he visto algo así. Eso salió de ahí abajo, no sé qué. What? Esto es esta... Desarrolladores que nunca prueban sus juegos, ¿sabes? Estudios que nunca prueban sus juegos. A ver, a... Te diría de tirar... ¿Cuánta vida tengo? Ok, me... Me inyecto la vida, va. What? Bien ahí. Dame esto para vender. ¿Qué? Yo queriendo explorar para enterarme un poquito más de las cosas y me salen con eso, ¿sabes? Un minuto de silencio. Y... Las gracias, ¿no? Gracias por comprar el juego, la versión... Creo que... Fui muy tonto el comprado la edición deluxe. Pero me... Me estoy divirtiendo. Ya en un año tal vez arreglan el juego como tal y... Y es más disfrutable, ¿no? Cuando lo juguemos por segunda vez. Si no, pues... Audio original y ya está. Subtítulos. ¡Ay, bestia! Perro. ¡Qué maldito! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! Pero, ¿por qué no lo puede matar? ¿Qué tiene en la boca? ¡Qué asco! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! El otro ni en cuenta, ¿sabes? Muy agudos de oído, supongo. Pero... Cuando alguien se muere, supongo que les da miedo. Y dicen, no, yo por ahí no voy. Cualquier cosa que llame todo a mi amigo... ¡A ese no le hago caso! ¡Qué épico! ¿Qué me dejé aquí? Mira, bien. ¿No se iba a abrir eso? ¿Entonces qué zona se abrió? Ah, este de acá, cierto. Ahora le pica y desliza para abajo. Mira. ¡Pip! Para abajo. Dani, voy para la torre. ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde estará? Renate con Dani y las azoteas. ¡Uh! Yannick Sage. Vamos a leerlo. Ah, escucharlo muy bien. Yannick, Yannick, Yannick. Aquí estás. 167 centímetros, 56 kilos. Vanguardia operativa. Protocolo de investigación principal. Monitorizar e interceptar cualquier información relacionada con el patógeno páramo. Calisto es de vital importancia. Gran confianza en sus descubrimientos y discreción a toda costa. No me quedaba otra. No podía permitir que se extendiese. Todos eran prescindibles. Faltaría más. Pero lo que encontramos, lo que encontré, podría ser la clave de todo. Debo ponerme en contacto con el férculo. Yannick. Sala secreta 2. Ahí salas secretas. Pues mira. No las voy a encontrar si no me dices cuál es el camino principal. Uy, madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! Este parece mi nuevo arma, ¿eh? Estos bichos del principio ahorita son... como papel ahora mismo. ¿Por qué vine aquí? Ahí puedo subir y toda la cosa, pero... ¡Ah! ¡No! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Uf! ¡Muere, muere, muere! ¡Ajá! ¡Tómala, tómala! Sin mollera tú. No sé qué le sumí, pero... ¡Uf! 20 Credicalistos. Llévate todo eso. Anda. Y ya, no era para eso. Bien. Dani, ¿estás ahí? Uy, Dani. What the... Hey, con ese. ¡Oh, oh! Allá puedo ir. Hay un buen de cositas y eso. Pero, chicos, lo íbamos dejando aquí porque ya llevo una hora. Así que... Mira, hace 17... Ah, 17 segundos. No, tampoco está tan mal. Vamos a guardar partida y ya está. Este, aquí lo habíamos dejado el día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en uno de los comentarios. En un comentario que ustedes hagan. Dejen su like, compartan. Y nos vemos en la próxima. ¡Guapos! Bye. ¡Gracias!